Hola, buenas tardes, os hablamos hoy desde aquí, desde Astroneer, desde nuestro planeta Os vengo a comentar la última actualización, sobre todo la parte en lo que concierne al jetpack De todas las cosas que nos han metido nuevas, me parece la más útil, la más versátil, la más molona, por supuesto, y la más divertida Aparte de lo que son los dos tipos de propulsores para la mochila que nos han puesto, a modo de jetpack Las demás novedades tienen que ver, más que nada, con la creación de algunos artilugios Que me imagino yo que se pueden utilizar para divertirnos en lo que hagamos a modo de campos de fútbol, como este que tenemos aquí Y bueno, algún tipo, os lo paso a mostrar rápidamente, algún tipo más de cachivache Aquí tenemos el primero, que es el propulsor de salto de combustible sólido Que no es otra cosa que un propulsor desechable Al igual que tenemos los propulsores, dos tipos de propulsores para las naves Uno desechable y el otro permanente, que se utiliza con botes de hidratina Pues este no lo he consumido del todo No sé exactamente, me imagino que pasará exactamente lo mismo Que una vez que se consuma, tendrás que fabricar uno nuevo Para poder volver a usarlo Eso sí, no considero que me les quedan mucho la pena Ya que, más que nada, su duración de trabajo y tal De distancias de recorrido, altura, etc, etc, es muy limitada Sin embargo, lo que es este otro Que es el, propiamente el jetpack bueno Este sí, este tiene una gran envergadura A la hora de tomar bastante distancia Bastantes alturas, etc, etc Os voy a pasar a enseñar cómo se utiliza Rápidamente Bueno, decir Primeramente Que tenéis que fabricar, obviamente, el propulsor Y tenéis que colocarle una botella de hidratina De acuerdo, la botella de hidratina se coloca Concretamente en el orificio Correspondiente Y bueno, una vez Puesto en la parte superior del traje Si lo ponéis en las inferiores Creo que no va a funcionar en condiciones Yo me parece a mí Lo podéis poner en la parte derecha o en la parte izquierda Ya sabéis que, bueno Para activar el artilugio que tengáis puesto en la parte derecha Solo tenéis que pulsar la V Y para activar el que tenéis en la izquierda Pues la C Pero también tiene otra forma de poder De poder hacerlo funcionar Que no es otra que mantener pulsada la tecla espacio Si lo lleváis puesto Ya sabéis que, bueno Cuando vais corriendo por cualquier sitio Y queréis saltar en un momento dado Simplemente pulsáis la tecla espacio Y saltáis, obviamente Pero si mantenéis la tecla espacio Pulsada Podréis ver Como el Jetpack Funciona a modo de propulsor continuo Siempre que Mantengáis la tecla pulsada Vamos a hacer una prueba Una prueba de vuelo Ya veis que es bastante manejable Bastante versátil Y ahora si pulsamos la tecla V O mantenemos espacio Simplemente Hacia O sea Sin mover las teclas de dirección Podremos observar Como el muñeco sube A una altura Digamos Que te cagas Así de claro Lo único que tendremos que tener cuidado Podéis observar Como incluso podemos atravesar las nubes Es de calcular Que tengáis La suficiente cantidad De combustible Para que cuando lleguéis abajo Podáis frenar Bueno Si os fijáis ahora mismo Esa es la altura máxima A la que llegamos Nos vamos a dejar caer Y justo cuando vayamos A tocar tierra Volvemos a pulsar espacio Y haremos un suave aterrizaje Ahí va Algo sonaba Por ahí De manera extraña Que decir Tiene que si La altura A la que caéis Una vez que estáis bajando Pulsáis Demasiado tarde Lo que es El propulso El jetpack Pues os vais a meter Una leche que te cagas No consume mucho combustible Si os dais cuenta No hemos llegado A consumir La mitad del bote Con lo cual Pues nos da una autonomía Bastante grande Aunque no os lo creáis Utilidades Que le podemos dar a esto Pues infinitas Pero vamos Para mi Las más interesantes Son Daros cuenta La de veces La de veces que Explorando sobre todo Por el interior De los planetas A la hora de bajar A buscar recursos O bien A llegar al núcleo Etcétera Etcétera La de veces Que nos hemos caído Por pendientes Por huecos Y tal Y nos hemos matado Pues simplemente Por no tener una forma De amortiguar esa caída Pues con este jetpack Ese problema Podremos solventarlo Y luego solo nos quedará O bien subir Con el mismo Hasta donde Por donde nos hayamos caído O pues como Hacíamos antes De tener este dispositivo Pues crear O bien Una base Elevándola Desde el suelo O A modo de ascensor Como si dijéramos Vertical O una rampa Es el sistema antiguo De poder salir De De los Abismos infinitos Que tenemos por ahí dentro Bueno pues esto es Lo que concierne Al jetpack Ya veis que se maneja fácilmente Ya os digo que es Bastante chulo Tenemos también Otras novedades Pero bueno Os las voy a explicar Por encima Básicamente porque No he podido crearlas Y tampoco tengo muy claro Su utilidad Muy clara su utilidad En esta sección Aquí teníamos Lo que es Las barras luminosas Que Deduzco Aquí he creado unas Vale Deduzco que Sirven Como Os fijáis Si os fijáis Podemos cogerla Podemos ponerla Donde queramos Pero tienen Una Vida temporal Vale Sirven para marcar Caminos Para otras Para otros compañeros O para nosotros mismos En el caso de que nos perdamos Y tal Pero no enlazan El oxígeno Como Lo que son Los Anclajes Vale O sea que no son Anclajes Ni nada parecido Simplemente Son Miguitas Que podemos ir dejando Por los caminos Para saber Pues por donde Tenemos que volver Por donde Tenemos que salir Etcétera Etcétera ¿Qué más? A ver Aquí tenemos también Una cosa muy curiosa Que es la cámara pequeña La cámara pequeña es Una cámara Que la tengo por aquí Aquí está No Esta no es Esta es ¿Y qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? Bueno pues esto es Una cámara Simplemente Para hacer fotos Vale La que podemos colocar Donde queramos Podemos incluso Llevarla En la mano Y disparar la foto Directamente Desde nuestra posición O desde una posición Contraria Hay un tiempo De retardo Plas Saca la foto Y ahí estoy yo ¿Eh? Ah Ah Muy bien Pues esa es la cámara De hacer fotografías Luego tenemos también A ver A ver En la segunda sección Sí Una cosa bastante interesante Aparte del jetpack Me parece la segunda más interesante Que es el refugio de campaña El refugio de campaña ¿Y qué es el refugio de campaña? Bueno El refugio de campaña No es otra cosa Que esto Que ya lo tengo aquí creado Que si os fijáis Lo podemos llevar directamente En la mochila ¿Vale? Una vez que lo abrimos Imaginemos que estamos En otro planeta O en un lugar Donde No tenemos ningún tipo De posibilidad Nos hemos perdido Nos hemos perdido el vehículo Por algún bug Que se nos ha caído Por algún principio O lo que sea Y aquí tenemos este Este refugio de campaña Que nos puede sacar De problemas En un momento dado No es tan versátil Como la base grande Como el refugio De toda la vida Pero Si nos da Ciertas posibilidades Ciertas garantías De poder Susistir ¿Vale? En cualquier momento Por ejemplo Os puedo comentar Que bueno Pues tiene un pequeño RTG Que proporciona energía No sé exactamente La cantidad de energía Que nos proporcionará Pero bueno Me imagino que será Suficiente Para ir desarrollando Pues otros tipos De 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 Cosas Para poder salir Del problema Que tengamos A cada lado De la misma Pues tiene Un enchufe Aquí lo vemos Uno aquí Y otro aquí Con lo cual Podemos ampliar La base Desde Ese mismo punto Hasta donde Supongo yo Hasta donde queramos Y luego La parte superior Creo que se le puede acoplar No, creo no Seguro A ver Por aquí no tengo Ventiladores Creo que por aquí Había mogollón Si Ventiladores O a ver Es de noche No, es de día Le podremos poner Una pequeña fuente De energía Efectivamente ¿Vale? Para que pues Nos provea De más energía Podemos poner también Un generador De combustible O No sé O cualquier otro Otro Otra fuente de energía Pero no potente ¿Vale? Potente Tendríamos que poner Pues una mesa Aquí conectada Luego un RTG O No sé Un panel solar grande Baterías Etcétera Lo mismo de siempre Lo más versátil De esto Ya os digo Es que La podéis empaquetar Y la podéis llevar En la mochila Directamente A otro planeta O a cualquier otro sitio Por otro lado Pues también Tenemos A ver Creo que aquí Aquí ya no había Nada más Creo que ya no había Nada más En la impresora En la impresora Mediana También tenemos Novedades Tenemos esto Que es un anillo De almacenamiento Grande Que si os digo La verdad No sé para qué se utiliza Aquí lo tengo ya Fabricado En la descripción En la descripción Nos dice Que es un objeto A ver si podemos pasar Ahí está Recreativo Así que me imagino Que servirá Para jugar Vale No sé cómo Ni por qué Pero bueno Yo lo he enchufado aquí Y no pasa nada En absoluto Pero si Pongo Aquí Un pilotito Y paso La pelota Por entremedia Se enciende el piloto Si os fijáis No sé No conozco La función Que pueda tener esto La utilidad Pero bueno Ahí está Y bueno Las otras cosas Nuevas Son similares Creo Aquí No hay ninguno Ah sí Bueno Aquí tenemos Plataforma circular Grande A Y plataforma Circular grande B Que tampoco Que no las he podido Fabricar básicamente Porque me he quedado Sin fondos Sin bytes Tenía 35.000 Pensaba que Con eso iba a ser suficiente Para poder Hacer frente A las novedades Que tenía En la actualización Pero no es así Me he quedado corto Y no puedo ver Las utilidades Que tiene esto Ya cuando las tenga Pues os las mostraré Y a ver más Aquí me parece Que ya no había Nada más Efectivamente Y pasamos A la impresora grande En la que también Tenemos otra novedad Aquí Que tampoco he podido Que tampoco he podido Construir por los mismos Motivos Vale Plataforma De arco Extra grande Yo me imagino Que esto tendrá Que ver también Simplemente Lo deduzco Por la forma Que tiene Con las porterías Estas de Que habéis visto Anteriormente De fútbol En el campo De fútbol Y tendrán Una utilidad Supongo Que similar Bueno Pues básicamente Estas son las novedades A nivel De De lo que son Artefactos Artilugios Objetos Que podemos Crear nuevos En Astronir Sobre todo La del jetpack Me parece La más interesante Seguida Del refugio Portátil Y creo Que eso Va a aumentar Muchísimo Nuestras posibilidades Nuestras formas De Afrontar problemas Y de seguir Jugando A este Estupendo Y maravilloso Juego Y dicho esto Pues nada Me voy a largar Como si no hubiera Mañana Y Os emplazo Al siguiente Vídeo Para que veáis A ver Las siguientes Cachibaches O incluso Me estoy planteando La posibilidad De crear Una serie Más que nada Pues para ayudar A la gente Que empieza Una especie De Como si dijéramos De Astronir Básico Para principiantes Para Que Aprendan Rápidamente A manejar Este juego Que la verdad Es que una vez Que le coges El truillo Pues es una maravilla Bueno pues sin más Aquí os dejo Haciéndonos bailecitos Estúpidos Pero muy divertidos Y nada más Hasta pronto Haciéndonos 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 Haciéndonos